aquí tenemos nuestro tomates ya ayer mi esposo vino a quitar tomates y ya las matas están bien pesadas ya se cayeron aunque le hayan puesto fierro abajo para que se detuvieran o están súper grandes y están caídas miren ese tomate como va ahí agarrados de la madera y miren el maíz y él está saliendo el elotito mira ya aquí pelos de elote no era cola de caballo lo que yo necesitaba para un remedio mis calabazas fueron las que ya se hicieron bien feas ya no están dando calabazas y se secaron se están secando no sé por qué ya no quisieron me dieron bastantes calabacitas estuve comiendo bastante calabacita de aquí de estas plantas pero ya no quisieron dar ya son como secando y miren aquí está grande pero ya creo que ya no voy a arrancar porque ya no va a crecer más de hecho ya está está grandota la pongo acá ahorita mi hija anduvo cortando la yarda y quieta se va a ir a la molda no sé qué va a comprar voy a ir a comprar unas choninos bebé no no prendes el agua miren ahí está esa es donde vamos a empezar a trabajar en esa área porque aquí mi esposo está acumulando todo lo lo que es madera y todo lo basura se puede decir esa es la tierra que sacó de las ventanas que hizo el año pasado y ahí la tiene y ahora vamos a empezar acá aquí anda el bebé juancarlitos vamos a empezar a trabajar viviendo una vispa jacy qué vamos a hacer baby vamos a empezar aquí a hacer vamos a empezar a escarbar para hacer la puerta de aquí las piedras hay que escogerlas es un proyecto este es otro proyecto aquí ya va todo esto escarbado jacy what are you doing ya va como cuánto carlos escarbado miren así ya va la excavación ya lleva bastante abajo ya ya es bastante ya es que será miren bastantes pies va como la mitad esta es la entrada que va a arreglar y aquí va a ponerle cemento porque por ahí se mina un poquito el agua va a ser el mismo procedimiento que hizo en aquella parte de la casa yo tengo los videos ya los vi y ahí están en reproducción de videos aquí voy a echar chocolate en mi leche para tomármela ando comiendo mi pan porque necesito ir a la escuela les voy a enseñar mi outfit y aquí está mi outfit tengo una blusa y un vestido y unos zapatos hola hola mi gente bella como estamos bienvenidos nuevamente a tu canal Silvia Vlogs les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y miren esta es la presentación aquí mi esposo anda cocinando hoy mi niña cumple nueve años y le vamos a hacer una comidita familiar ay que llena que pasa mi amor vamos a hacerle una comidita familiar aquí está la verdura ya aquí están los chiles y aquí va a ponerle mi esposo la carne carne de pastor y carne de asada y camarones pero los camarones ya es cuando la carne ya esté cocida aquí le está agregando sazón de ajo nada más que la lumbre está un poquito baja no quiere prender más ¿ya subió? ahí anda mi bebé con el gatito mira el gatito ay mira como le hace oh oh el gatito eso se está bien rápido ¿verdad Carlos? sí y lo probaste de sal baby todo no no ¿para qué? el buen sazanador dijo que él no no necesita es tranquila hay una niña no pues yo soy la nerviosa porque ya traen hambre voy a calentarla hasta allá échale el cilantro ya no no esto tiene que para que agarre el sabor ¿dónde va? de verdad que ya para que apremos es que no se ve que luce nada acá allá 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 ahí es la coral ¿qué pasó coral? se apagó muy pronto la mañana se apagó muy pronto la mañana se apagó muy pronto la mañana se apagó muy pronto las mañanitas ya no hay otro no la habrán prendido aquí sí te dije hay todo hay otra velita sí traeme el encendedor el encendedor el encendedor aquí está el encendedor detrás de ti bien ok primero coral pues sí sí pide un deseo no ven que vengo a saludarte ya lo pediste yo no pediste yo no sabía cuánto es si no como Undustad ni placer a felicitarte que tu n Fran que tu nasciste naci sous con todas las flores a la fila del bautismo no que no abelina cantale pues tu dijiste Quisiera hacer un Pa' vente a Saludar Con la música Del cielo ¿Tú, mija? Ahí está al lado, ¿estás? Pero ahorita, espérate Bravo, Coral No, 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 no ¡Está chiquito! ¿Qué dicen? ¿No necesitan? Ok, mami, pártelo, pues Coral, no, no vas a usar la mano ya Mira, baby, limpia la mano porque se hizo así con la mano ¿Dónde? En la mano otra Ok, no vas a usar esa mano, ¿eh? ¿Por qué? Tú partes Pártelo con la otra Con esa, ándale Que lo parta Ya, ya, ya Yo lo parto ya ¡Bravo! ¿Qué hay, David? ¡Bien, primo! Ándale, David, ¿toca a ti? Préndele, préndele No, no, David, se metí Préndele a David Ahora, préndeselos a David Sí, ahí voy Ahora, David Es que no las quiere a suplar Happy birthday ¡ pełen con oreja! ¡Gracias! 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 Es que no las mujeres ¡Gracias! 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 Están vergonzosos La foto Bravo ¿Ves, Coral? Brown No, lo trae colgando O sea, la blusita Y si holgamos, lo que es Bravo Ah, sí Parecida, sí Ay, Dios Sí, Coral, tienes que hacer la compaciencia de las cosas Es que eres bien una trabancada Pues para jugar Ah, mira, es el outfit El outfit Sí, Dios Sí, por supuesto Porque yo te voy a dar la compaciencia Porque yo te voy a dar la compaciencia Porque yo sé que te gusta la compaciencia A ver, Coral Oh, bravo, Coral Oye, se le va a subir Ah, andale, comadre A tu tía Olga y a Melina No, ¿verdad que no sabes, Verdad? No, la juan ." Mira la ¡Viva México! . . ¿sabes agua de limón? ¿sabes agua de limón? ¿sabes agua de limón? ¡Mira las galletas! ¡No, no sé qué hacer! ¡No, no sé qué hacer! ¿sabes agua de limón? ¡No ponlo así! ¡Ya, ya, ya! ¡Espargarita! 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 No sé qué hacer! ¡Yízala! Si no es tanto y menos Aquí mi esposo ya escarbó Los ocho pies de hondo Y ahorita lo que está haciendo es Quitando ese ladrillo O bloques, no sé cómo les llaman Y también va a quitar Estos escalones feos viejos Que miren, ni siquiera pusieron tabla completa Pusieron dos Ahora van a empezar la entrada desde acá Desde aquí hacia allá Y aquí va a echar cemento Y aquí va a empezar la entrada desde acá Y aquí va a empezar la entrada desde acá Y aquí va a empezar la entrada desde acá Como que es su papi, agarró su martillo Y miren, empezó a pegarle la piedra ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! ¡Tápate los oídos, Carlos! Porque bebé Jaycee ¡Guau! ¿No me traes agua? Aquí mi esposo ya terminó de quitar Y aquí va a empezar el cemento que había ayer La... La... ¿Cómo se dice, Carlos? Que era la base... De cemento De cemento Está grande Está hondo Son ocho pies de hondo Él escarbó ocho pies Así en su tiempo libre Cuando no hay mucho trabajo Se viene y hace este trabajo De aquí van a empezar las escaleras Para esa puerta Está ahí Ustedes vieron cómo estaba antes Y pues aquí Se está viendo el proceso Batalló para quitar el cemento Porque estaba bastante duro Pero Nada imposible Miren Todo esto fue lo que quitó Aquí lo acomodó Y ya después Va a rentar un... No sé Un dumpster Y lo va a tirar O algo así por el estilo Miren Como pueden ver Ya terminó mi esposo ¡Guau! Nada más le... ¿Dónde vas a sacar? Pues vas a sacar la tierra esa Y ahí un poquito De ahí es carvales Lo que es De la puerta para allá Pero ya tumbo Lo más difícil Que viene siendo Las escaleras El cemento Y todo ¡Guau! ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo, baby? Ahí ya ¿Fremeando? Fremeando para poner El cemento Está bien hondo, gente Me da miedo Ya puso las varillas Miren, acá ya las puso Y va a poner Esa madera Espérate Va a poner esta aquí Bien pegadita Ahí es donde está Se alcanza a ver, ¿verdad? Con el lápiz Va a ir aquí Aquí, mero Para fremear Y echar el cemento Ahí donde está Aquí está haciendo La otra pared Para poner El cemento Aquí ya le embarró De aceite Aquí andaba el niño Con él Clavando según Clavos Tornillos ¿Cómo no vine Cuando la estaban metiendo? ¿No pegó? Sí, ya pegó Aquí está Ruby Brisa Marcos ¿Qué? ¡Mero bueno! Bye René Re менé ¿Qué? Qu anticipate Venga Te amo Tornill Todos skincare Vocês Arrestar ¿Kuño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?